Menea pa' aquí, menea pa' allá Mírala cómo se mueve, cómo menea la condena Ay, mire esa muchachita cómo se mueve Rica, rica, quiero bailar con ella porque me tiene Loco, loco, tiene su fiesta linda de chocolate Linda, linda, con esa cinturita y bate que baja Menea pa' aquí, menea pa' allá Ay, mírala cómo se mueve, cómo menea la condena Menea pa' aquí, menea pa' allá Ay, mírala cómo se mueve, cómo menea la condena Cuando ella baila me gusta que se agite Si me gusta Con cada movimiento ella me derrite Mucho, mucho Cuando me mira el corazón me late Late, late Con esa cinturita y bate que baja Menea pa' aquí, menea pa' allá Ay, mírala cómo se mueve, cómo menea la condena Menea pa' aquí, menea pa' allá Ay, mírala cómo se mueve, cómo menea la condena R-R-R-R-Rico Pero que mueve, que mueve, que mueve, ley ¡Feléalos! ¡Coge Conche! ¡Feléalos! 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 ¡Feléalos Sigue, 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 sigue Quiero tu sujetito a mí Menea, 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 menea Menea, menealo, menea, ay, gozalo Menea, ay, muévelo, menea Menea, 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 menea Menea, menea, menea